NASAR Electronics presenta Tableros para bombas contra incendios Los tableros para bombas contra incendio se dividen en dos categorías. Para motores de combustión interna, con una batería, modelo T1B, con dos baterías, modelo T2B. Para motores eléctricos, con arrancador a pleno voltaje, modelo 60PV, con arrancador a voltaje reducido, modelos 60AS y 60VR. Tableros para motor de combustión interna de una o dos baterías. Sirven para controlar en forma automática el arranque y paro de bombas contra incendio acopladas a un motor de combustión interna de una o dos baterías. Incluyen los requerimientos indicados por la National Fire Protection Agency, NFPA, en su publicación número 20. Funcionamiento El tablero arranca automáticamente el motor de la bomba cuando ocurre una baja de presión en la red. Esta baja se detecta con un interruptor de presión que manda la señal de arranque al control, y este inicia seis intentos de arranque alternados. En el momento que la presión en la red sube, el control detiene el motor después que haya transcurrido el retardo de paro. Descripción del tablero Los tableros cuentan con Indicadores de operación y alarma de fallas Selector de operación, manual, fuera automático Sirena de alarma de 103 dB Botones de marcha manual Cargadores de baterías de precisión, controlados por una microcomputadora para asegurar una óptima carga y alargar la vida de las baterías. Pantalla de LCD que muestra la siguiente información Voltajes de las baterías y corriente de carga Tacómetro digital Orómetro digital Botones de ajuste Botón de prueba manual Botón de restablecimiento de fallas y paro manual Protección, indicación de fallas y monitoreo Cuando se presenta una falla, el tablero la indica en pantalla. Enciende el piloto rojo de falla, activa una sirena y cierra el contacto remoto de falla. Al corregirse la falla, el contacto vuelve a su estado normal abierto y la sirena se apaga. Este contacto es muy útil para avisar que hay una falla a un lugar remoto con una sirena o una luz de alarma. Las fallas que se muestran en pantalla son Baja presión de aceite Alta temperatura de agua Sobrevelocidad Batería baja Falla de voltaje de alimentación al cargador Falla de arranque Selector de operación en fuera Tableros para bombas contra incendio con motor eléctrico Sirven para controlar en forma automática el arranque y paro de bombas contra incendio con motor eléctrico Se fabrican en capacidades de 1 a 250 caballos de fuerza Disponibles en voltajes de 220 y 440 volts con arrancadores A pleno voltaje A voltaje reducido con autotransformador Y a voltaje reducido con arrancadores suaves Tablero contra incendio a pleno voltaje serie 60 PV Los tableros incluyen Selector de operación manual fuera automático Piloto indicador de operación Piloto indicador de bajo nivel de succión Cabinete a prueba de polvo y agua Electrodos para la cisterna Módulo de control con microcomputadora Arrancador a pleno voltaje con protección de cortocircuito Tableros a voltaje reducido serie 60 AS y 60 VR Los tableros incluyen Selector de operación manual fuera automático Piloto indicador de operación Piloto de selector en automático Piloto de bajo nivel de succión Botón de paro manual Gabinete a prueba de polvo y agua Arrancador a voltaje reducido tipo autotransformador o arrancador suave Interruptor magnético Módulo de control con microcomputadora y retardo de paro ajustable Contactos de señalización remota de bomba operando y de alarma de bajo nivel de succión Electrodos para la cisterna Salida de comunicación con protocolo Modbus y Bagnet Tablero contra incendio para bomba Yoki serie 60 JK Controla la operación automática de una bomba Yoki Permite mantener la presión del agua Dentro de los límites de presión establecidos previamente por el usuario Salida de comunicación Modbus o Bagnet Los tableros se pueden solicitar con salida de comunicación para los siguientes protocolos Modbus RTU-RS485 Modbus TCP-IP Ethernet Bagnet MS-TP-RS485 Bagnet IP Ethernet El módulo de comunicaciones del tablero informa si las bombas están operando Y envía información pertinente del sistema de bombeo Incluyendo alarmas y fallas Nazar Electronics es pionero en América en el diseño y fabricación de equipo eléctrico y electrónico desde 1973 Y tiene presencia en más de 10 países del mundo